Tal y como lo habíamos dicho, un voto de la oposición era necesario para que se aprobara la reforma al Poder Judicial. Querido Miguel Yunes Márquez, estás a tiempo todavía de pasar a ser héroe de la patria y no un traidor de la patria. El traidor, para los que están en contra, fue el panista Miguel Ángel Yunes, quien apenas hace dos meses dijo que no sería el trofeo de Morena y que no se doblaría ante nadie. Al final, Morena cumplió con su objetivo, con el apoyo de uno de sus adversarios, que por años habían señalado. Supongamos que el escenario hubiera sido diferente y que Yunes se hubiera quedado con el voto en contra, no hubiera traicionado al pan. La reforma judicial hubiera pasado porque tampoco estuvo el senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda, ya que detuvieron a su padre horas antes y justo, justo a horas de que iniciara la sesión en el Senado. El legislador estuvo incomunicado durante todo el día, situación que hasta el día de hoy sigue siendo muy extraña. El presidente López Obrador dijo estar contento de que la reforma se aprobara. Aún así negó que van a sumar a Yunes a las filas de Morena. Usted siempre ha dicho que su gobierno es transparente. ¿Qué se negoció? Nada. ¿Qué le ofrecieron? Nada. Nada. Absolutamente. Yo creo que fue... Sí, nada. Luego de esta aprobación, en lo general y en lo particular, se va a remitir a las legislaturas locales y tiene que ser aprobada por al menos 17 congresos locales para que el titular del Ejecutivo promulgue la reforma. Soy Rosalía Torres. Gracias.